Sigamos hablando de economía y está Cristobana Vélez, subgerente de la Mesa de Dinero de Forex Chile. Redictemos el comportamiento del mercado. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está Cristobana? Muy bien, gracias. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Cómo está el mercado? No tan bien como las bolsas, porque... o sea, perdón, mejor que las bolsas. Ya lo parecía. Ya tenemos... parece que lo de ayer fue solamente un veranito de San Juan. Vimos alzas importantes, sobre todo en Estados Unidos. Pero hoy día la tendencia sigue siendo la baja y hay tres motivos principales. El primero viene desde Asia, importante, porque ya no es Europa, solamente es que está llevando todas las noticias. Y era de una noticia que se supo desde China, de que el gobierno chino iba a ser un estímulo cuantitativo, iba a inyectar 300 mil millones de dólares a la economía de China para suavizar este aterrizaje, en el fondo, de que está en boca de todos, de que qué tan fuerte va a ser el aterrizaje que va a tener China en su economía, si ellos van a bajar muy fuerte su velocidad de crecimiento o lo van a ir haciendo en forma paulatina. Recordemos que China tiene mucho espacio para hacer medidas cuantitativas todavía. Ellos tienen una tasa de interés alta, tienen encaje en sus bancos, tienen muchas herramientas como para darle a su economía más velocidad o apretar la pata en el acelerador, por así llamarlo. La verdad que eso fue desmentido ayer por el gobierno chino. Dijeron que ellos todavía no estaban preocupados por esta velocidad de crecimiento, que está más o menos en el 7,5% anual, que todavía sigue siendo una muy buena velocidad de crecimiento. Entonces eso hizo que una primera noticia negativa para los mercados internacionales. Lo siguiente viene, bueno, lógicamente las otras dos noticias son desde España, lo que ya se ha conversado mucho de todo lo que pasa con Bankia y cómo van a salir a ayudarlo, a salir de esta situación compleja en la que está. Y la tercera es con los planes fiscales que tiene que cumplir España. Recordemos que Alemania, la verdad, ha puesto una serie de condiciones para ellos seguir ayudando a la Comunidad Europea y España no estaría cumpliendo con esos planes de Alemania. Y le han dado un año más, pero eso trae consigo nuevas medidas hacia los españoles. Por ejemplo, está la posibilidad de volver a subir el IVA, está la posibilidad de que los españoles ya no se jubilen a los 60 años, sino que lo hagan en más edad. Y todos son esos planes que vuelven a enrarecer los mercados y, lógicamente, no le pegan para nada bien. Ahora, vamos a tener que ver qué pasa en ese sentido con Europa, lógicamente que sigue marcando la tendencia, sigue marcando la pauta. Y me gustaría así traerle un poco a Chile cómo nos está pegando a nosotros. Si bien nosotros ayer tuvimos una jornada positiva en el IVSA, lo que va corrido el año 2012, seguimos estando al alza, cerca de un 1%, todo esto que está pasando en Europa está haciendo que el euro dólar caiga de manera importante y eso finalmente lo que significa es que el dólar se está apreciando mucho, que el dólar se está fortaleciendo, que la gente, ya lo conversábamos aquí hace un par de semanas atrás, hoy día quiere tener los dólares. Y eso le pega directamente a los commodities. Ya, los commodities se están viendo muy afectados, estamos viendo que el cobre está cayendo muy fuerte, ahora durante la mañana había caído un 1,5% y eso nos afecta, uno, en nuestro pensamiento como chilenos, para nosotros que el cobre caiga de precios es todo, nos sentimos un poco más pobres. Y segundo, en el tipo de cambio. Ya vimos que ha venido subiendo de manera importante en las últimas semanas. ¿Y la apuesta entonces es que va a seguir subiendo? Y la apuesta es que va a seguir subiendo, ya rompimos creo yo el techo de los 510, y hoy día podríamos ir a probar el techo de los 518, que es la barrera que sigue. Así que eso es como nos está implicando a nosotros toda esta desconfianza en Europa, la gente está yendo en busca de esos dólares y eso lógicamente le está pegando al tipo de cambio en nuestro país, que si uno lo mira como en el largo plazo, todos los fundamentos dicen que debiese ir a la baja, pero estas situaciones en los mercados, la verdad esta inestabilidad, está llevando a que la gente se refugie en la morena norteamericana y que siga hacia el alza. Tenemos atento entonces el resto de esta jornada, por ver qué pasa con todos estos elementos. Que esté bien, Cristóbala. Bueno, que se me viene a usted. Listo, chao. Listo, chao.